Nicaragua y Ecuador firmaron este martes un importante acuerdo de alcance parcial que permitirá ampliar la lista de productos que se comercializan con preferencias entre ambos países. El tratado representa un marco jurídico que permitirá ir agregando más productos en el futuro. Al mismo tiempo representa un esfuerzo más enfocado a fortalecer la integración de América Latina y el Caribe como alternativa para desarrollo. Entre los productos otorgados por Ecuador a Nicaragua están los cigarros puros, ron, miel natural y aparatos eléctricos como motocicletas que serían próximamente ensambladas en Nicaragua de acuerdo a Solórzano, mientras que los productos otorgados por Nicaragua a Ecuador coinciden con los productos del mar, miel, el arroz para siembra, maquinaria que representan también artículos de línea blanca. Contar con un pequeño espacio en el patio de sus casas es lo necesario para ser parte del programa Patio Saludable, mismo que promueve el gobierno sandinista a través del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, MEPCA, con el objetivo de que las familias tengan sus propios huertos. Si son medicinales, por ejemplo, las personas adultas optamos mucho por los té, ¿verdad? Por alguna planta que nos ayude a no andarnos tomando tanta pastilla, ¿verdad? Y es bonito también porque ahí el patio se ve más bonito, bonito tener una planta de tomate en su casa donde la podás, no tengas que ir a la venta o al mercado a comprarlo. Fíjese que para mí, para mi parecer, es un buen programa porque así sabemos el significado de las plantas, sabemos qué plantita más o menos es para cada enfermedad y no tenemos que andar recurriendo a las pastillas a medianoche un dolor, agarro una hojita a uno y ya se la toma, ya hace su tecito y es muy buenísimo el programa y además hay que cuidar las plantas, hay que tener amor con las plantas, el medio ambiente, tenemos que cuidarlo porque si no le ponemos arbolitos, plantitas y todo, entonces no vamos a obtener lo que queremos. Nosotros lo que le explicamos a las personas es que en caso de que no llueva se le aplique agua de manera directa a las plantas. Lo otro es el manejo de plagas, que hay que hacerlo de manera natural porque actualmente nosotros no estamos recomendando químicos, ¿por qué? Porque nosotros estamos tratando de ir mejorando ese hábito de alimentación en las familias nicaragüenses, ya evitando esos químicos que hay en algunas frutas. Lo otro es que se le explica a las personas es la importancia que tienen las plantas para el pueblo, pues para ellos mismos. En esta ocasión los protagonistas fueron familias del barrio Carlos Fonseca en el distrito 5 de Managua, quienes sembraron plántulas de tomate, orégano, hierbabuena y otras especies que son de utilidad tanto para la alimentación, salud y sobre todo la armonía con el medio ambiente. La representación diplomática de Venezuela y las autoridades nicaragüenses depositaron ofrendas florales en el monumento Acustre del Libertador Simón Bolívar, ubicado en el Paseo de los Estudiantes frente a la avenida de Bolívar a Chávez. En este pequeño pero significativo acto estuvieron presentes miembros de la Asamblea Nacional, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Ejército de Nicaragua, UNAM Managua, Juventud Sandinista 19 de Julio y ALBA-TCP, entre otras instituciones. Un total de 400 viviendas del barrio Las Piedrecitas, ubicados en el Distrito 2, fueron atendidas esta mañana por parte de los brigadistas del Ministerio de Salud Minsa, quienes al igual que en ocasiones anteriores desarrollaron la fumigación domiciliar, misma con la que se elimina el mosquito adulto que muchas veces permanece y se prolifera dentro de las casas. Tenemos programado fumigar 425 viviendas acá en esta localidad de Las Piedrecitas y el propósito pues de la fumigación es para contrarrestar la transmisión del mosquito, de la enfermedad ya de chica, chikungunya, estas cosas que el mosquito Aedes aegypti pues transmite y que verdaderamente mata. Claro que sí, yo creo que es importante pues porque hay que tratar de erradicar el zancudo que muchos problemas dan en los familiares nicaragüenses y creemos que el gobierno del comandante Daniel está haciendo bueno pues fumigando todos los barrios de Managua. Pues está bien, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué le parece bien? Porque así se desaparecen los zancudos y ya no hay enfermedad. Veo su casa bastante limpia, usted también participa de esa manera. Ah sí, yo limpio. Ahorita andaba allá trozando que aquel otro terreno tiene monte y andaba cortando la de la orilla. Muchos de los vecinos del sector admiran la noble labor del gobierno asegurando que Nicaragua es el único país de la región en la que de manera gratuita se llevan a cabo acciones de prevención de las enfermedades. Las familias de Ginotepe tienen este martes 5 de julio una intensa agenda de celebración en ocasión del 37 aniversario de la liberación de la dictadura de Anastasio Somoza de Baile. La jornada inició con una misa en homenaje a los héroes y mártires, posteriormente se realizó una marcha hacia el cementerio municipal para depositar ofrendas florales. Las actividades incluyen la inauguración del nuevo mercado municipal Jorge Matos Telles, la colocación de placas en homenaje a los héroes y mártires del sector suroriental, una caminata, seguimos cambiando Nicaragua por las principales calles de la ciudad.